Culturas A causa de la pandemia. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. La verdad que muchas gracias por tu visita. Estoy muy contento de estar en tu programa. Como usted bien lo decía, estamos a tres días del inicio de lo que es Expocruz, que arranca este viernes 17 de septiembre hasta el domingo 26. Las puertas abrirán desde las 5 de la tarde. Bien, aquí ya vemos a nuestras espaldas el trabajo que viene realizando, ya ultimando los detalles, es justamente la gente trabajando, terminando y afinando lo que va a ser los diferentes stands. Sí, sobre todo todos estos expositores que están en áreas externas, que son los que ya han ingresado aquí desde el mes de agosto a remodelar, construir, acomodar sus stands, el tema decoración. Tenemos bastante movimiento y estamos contentos de que se vea todo este movimiento en el predio de Expocruz, tomando en cuenta que no tuvimos Expocruz 2020 por obvias razones de la pandemia, pero este movimiento genera una gran reactivación económica, que es el objetivo principal de Expocruz, coadyuvar a la reactivación económica de todos los sectores productivos del país. Y este movimiento no solamente se va a ver los 10 días de feria, sino que se puede ver antes de la feria, durante la feria y posterior cuando termina la feria. Bueno, la cantidad de trabajadores que se puede ver que ahora están justamente presentes acá en lo que es la muestra ferial más importante del país. Había ya la televisión estará presente. ¿Qué otras empresas van a estar? Desde otros países también que es algo habitual en la Expocruz. Sí, mire, contamos con 1.800 marcas expositoras en esta oportunidad de Expocruz 2021. Dentro de estas 1.800 marcas expositoras contaremos con 10 países. Entre las más importantes, como siempre, las más delegaciones masivas, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela, entre otros. Bueno, este año es bastante particular por el tema de la pandemia. En el 2020 no hubo Expocruz. Este año las medidas de bioseguridad también van a estar presentes. Sí, es bueno recalcar que el predio ferial tiene más de 150 mil metros cuadrados, de los cuales el 70% es en área externa. Son están independientes que conectan a calles y avenidas. Entonces no es el problema de aglomeración dentro de lugares cerrados. Las medidas de bioseguridad que vamos a tener ya están avaladas por el COEN aquí en el departamento de Santa Cruz. Vamos a tener obviamente el control de temperatura en el ingreso, la entrega de un barbijo nuevo y gratuito a todos aquellos que nos visiten en la feria, dispensadores de alcohol en los ingresos al predio, en los ingresos a los pabellones y en todo lo que es el circuito de circulación. Además que contaremos con un conteo de aforo. Esto quiere decir que habrá una cámara en las puertas de ingreso del pabellón y otra cámara en las puertas de salida para poder controlar la cantidad de visitantes que vaya a ingresar a estos pabellones. Bueno, ahí vemos justamente ya la gente trabajando, los obreros que forman parte de la construcción, la puesta en escena de los diferentes stands, tanto al aire libre como dentro de los pabellones. ¿La expectativa es muy grande para esta Fexpo Cruz 2021? Sí, las expectativas, a pesar de que venimos de una pandemia a nivel latinoamérica, las ferias presenciales han llegado a un 60, 65% de lo que estábamos acostumbrados en versiones anteriores. Nosotros si llegamos a un 70% realmente vamos a estar muy satisfechos. Por ejemplo, esperamos un promedio de visita de 30.000 visitas por día en esta feria presencial y esperamos una visita de 20.000 visitas por día a la feria virtual que tendremos. Bueno, la anterior semana hablábamos con el gerente de Fegasacruz y nos decía que la demostración más fehaciente de la reactivación económica es justamente la realización de la Fexpo Cruz y este, el sector agropecuario, es muy importante, los remates de ganado que son tradicionales también en la Fexpo Cruz. Sí, como decíamos, el objetivo principal de esta feria es la reactivación económica de todos los sectores productivos del país y entre ellas está el sector, uno de los sectores más importantes que es la ganadería, que en esta oportunidad contaremos con aproximadamente 800 ejemplares, habrán 12 remates y juzgamientos durante los 10 días de feria. Bien, Richard, entonces la invitación para que la gente pueda asistir a la Fexpo Cruz 2021, mucha, mucha expectativa, sin duda alguna, gran cantidad de personas que están trabajando. Sí, muchas gracias nuevamente y aprovecho el medio para invitar cordialmente a partir de este viernes 17 de septiembre hasta el domingo 26, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche es el horario de Expo Cruz con un código, con un modo costo, perdón, de 50 bolivianos para mayores, 25 bolivianos para menores y menores de 6 años no pagarían entrada. Bien, muchas gracias, Richard, mucho éxito. Avia ya la televisión estará mostrándole al país y al mundo lo que se vive acá en el motor económico del país. La Fexpo Cruz 2021 abrirá sus puertas a partir de este viernes y nosotros les estaremos llevando, por supuesto, de la mano de todo el equipo de Avia ya la televisión y nuestra anfitriona, que la van a estar viendo, Milena Fernández, también estará. Así que con esta información volvemos contigo. Muchísimas gracias, Diego. De esta manera, Avia ya la televisión también presente en la vitrina económica más grande que tiene el departamento de Santa Cruz y que va a ofrecer 10 días de este campo ferial con diferentes rubros para la población y también los visitantes que lleguen a celebrar el aniversario de Santa Cruz. Este y otros temas los estaremos revisando nosotros en nuestra tercera edición a las 20 horas. Siga en compañía de la programación de nuestro canal. Santiago de Chile, 29 de junio de 1973. Al no poder destituir... Al no poder destituir...